Lo que desde hace algunas semanas se había presupuestado, ocurrió, el colombiano Juan Carlos Osorio dejó de ser el técnico de la selección mexicana tras decidir no renovar su contrato que terminó al finalizar la pasada Copa del Mundo. Después de que el miércoles John de Luisa, nuevo presidente de la Federación Mexicana de Fútbol y el director general deportivo Guillermo Cantú, tomaran sus nuevos cargos en la FMXFUT, dieron a conocer que hablarían con Osorio en cuanto a su renovación, la cual sucedió. Juan Carlos Osorio durante una conferencia de prensa con la selección mexicana, ya media días antes de que iniciara el Mundial, los antiguos directivos de la selección nacional habían planteado la renovación para el cafetalero, pero este decidió evaluar la situación y dar una respuesta tras su participación en el Mundial de Rusia. Por medio de un comunicado, los dirigentes de la selección mexicana dieron a conocer la noticia esta tarde en el que se puede leer. Después de un periodo de reflexión, de profundo análisis y diversas conversaciones entre Juan Carlos Osorio y la Federación Mexicana de Fútbol, el profesor Osorio ha decidido no ser considerado como posible candidato a director técnico de la selección nacional de México para el ciclo 2018 a 2022. «Agradecemos la entrega, pasión, compromiso y cariño con la que actuó y preparó cada uno de los partidos en los que estuvo al frente de la selección nacional de México, además de su franqueza y honestidad en la toma de su decisión de no ser considerado candidato para el siguiente ciclo mundialista», menciona el comunicado. «Bajo el mando de Juan Carlos Osorio, la selección nacional logró la calificación al Mundial Rusia 2018 en primer lugar de la región, obteniendo 22 puntos». Además en el comunicado añadieron algunas marcas que Osorio consiguió al frente de la selección, rompió rachas históricas con victorias de visitante en «Honduras», después de 22 años, en Canadá, después de 23 años, en Estados Unidos, después de 44 años y en Trinidad y Tobago, después de 13 años. «Juan Carlos Osorio», durante un entrenamiento con la selección mexicana, ya media en el Mundial de Rusia 2018, se logró calificar a octavos de final, ganándole a Alemania, defensora del título mundial, haciéndolo por primera vez en una Copa del Mundo con selecciones absolutas. Osorio se convirtió en el director técnico de la selección nacional de México con el mejor porcentaje de efectividad en los últimos 28 años, dirigiendo un total de 52 partidos con 33 victorias, 9 empates y 10 derrotas. A pesar de que sus resultados fueron mejores a los de sus predecesores y recibió el apoyo de sus jugadores que elogiaron su trabajo, fue muy criticado por la prensa local, sobre todo por su idea de derrotar a los jugadores en sus alineaciones. La principal razón de los ataques al colombiano fue el desacuerdo de analistas con su costumbre derrotar a los titulares en sus alineaciones. Juan Carlos Osorio durante un entrenamiento con la selección mexicana, ya media pocas semanas antes del Mundial, Osorio recibió al equipo con cinco lesionados, entre ellos los defensas Néstor Araujo y Diego Reyes, titulares que causaron baja. El volante Andrés Guardado, quien jugó luego de una reciente cirugía y los hermanos Giovanni y Jonathan Dos Santos, quienes se recuperaron. Con el equipo en esas condiciones el estratega venció a Alemania en su debut en Rusia 2018 con lo que México le ganó por primera vez a un monarca defensor en la justa mundialista. Sin embargo después de una victoria 2-1 ante Corea, el conjunto fue oleado 3-0 por Suecia y en octavos de final fue eliminado 2-0 por Brasil. En esta nota, Juan Carlos Osorio selección mexicana no renueva FemexFut.